Las fuertes lluvias de las últimas horas provocan estragos en distintos puntos de Alta Verapaz, especialmente en los municipios de Santa Catalina, La Tinta, Pansos, San Antonio, Senaú, en donde se reporta varias viviendas inundadas, familias evacuadas a lugares seguros, deslizamiento de tierra en la ruta al Polochic. Sin embargo, ni personeros de la Conred, mucho menos de Conred, se han hecho presente para cuantificar los daños que se ha registrado por el fenómeno natural en la región norte del país. Las lluvias continúan afectando a muchas familias. Es importante recomendar a las personas que tienen sus viviendas en las riberas de los ríos y barrancos, evacuarlas inmediatamente para evitar alguna tragedia. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mast.